...José Carlos murió hace 7 años... ...el conductor de un vehículo que iba bajo los efectos del alcohol... ...provocó su muerte... ...hay una condena por homicidio imprudente desde hace más de 2 años... ...pero angustias, su madre, todavía ve... ...como el que provocó la muerte de su hijo, está en la calle... ...ella necesita cerrar la puerta... ...y nosotros a ver por qué pasan estas cosas... ...se lo vamos a contar ahora mismo aquí, en Andalucía Directo. Son los propietarios de un bloque de viviendas de Torremolinos... ...hoy nos llaman porque dicen que se sienten desesperados y atemorizados... ...¿todo por qué? Pues por culpa de la mala convivencia con un vecino. Empezó a crear problemas de acumulación de basura. Cualquier día una simple colilla, tal y como está esto, mete fuego. ¿Quién será responsable en el caso que ocurra un accidente? Y así es como tiene este rellano, esta zona común, este vecino tan conflictivo... ...se llama Juan, ahora mismo no está en casa... ...pero nos dice José Antonio que hace unos años tuvo que irse de su propia vivienda... ...porque no aguantaba más. Quédense que enseguida les hablamos de este problema... ...y será ahora mismo aquí, en Andalucía Directo. Hasta 2.700 euros le reclaman a Loli, su compañía eléctrica, por una supuesta conexión ilegal en la electricidad. Es injusto, es que no duermo. Es que hoy llevo detectas desde las 5 de la mañana. Es que ya está bien. Sin embargo... Te mandan una carta a Endesa diciendo que se ha detectado una doble acometida en tu contador... ...y que tienes que pagar cantidades porque van de 1.500, 1.800, incluso más. Una supuesta doble acometida en este contador es lo que le reclaman a Loli... ...y no es el único caso. Quédense que le contamos esta caja aquí en unos minutos, en Andalucía Directo. En el programa 4.689, esto es Andalucía Directo, muy buenas tardes para servirles. Comenzamos hoy en Aral, donde hemos estado gran parte de la noche con los vecinos que siguen conmocionados. Una localidad que está ya de luto oficial. Recuerden, ayer encontraron allí a una madre y a su hija muertas con signos de violencia. Parecen que el presunto autor de los hechos es su propio hijo. Un hombre que había tenido problemas con la droga. Había intentado rehabilitarse en varias ocasiones. Parece que no lo había conseguido. Fernando García Aldón, ¿qué sabemos de lo que ha ocurrido en las últimas horas? Bueno, y lo más novedoso, Moesto, es que aunque por la cabeza de nadie en este pueblo de 20.000 habitantes en Aral... ...pasaba un final tan trágico, la realidad es que en el pasado mes de julio... ...la madre, en este caso del detenido y víctima de ese suceso, había denunciado a su hijo. Lo había hecho, como decimos, en el pasado mes de julio ante la comisaría de policía local del ayuntamiento. Nosotros hemos hablado con el alcalde de Aral, enseguida lo vamos a escuchar, pero como tú bien decías... ...ha sido una noche muy larga para los vecinos, para los allegados, los amigos de esta familia... ...porque todos recuerdan a Rosa, a su madre y a la hija, también Rosa, con una sonrisa en la cara. Hay que tener en cuenta que la hermana del detenido con 35 años trabajaba en la atención al público... ...de una conocida ferretería del pueblo y prácticamente conocía a todo el mundo. La noche de ayer fue efectivamente muy larga y van a tardar mucho en olvidarla. Un equipo de Andalucía Directo pasó las horas, las primeras horas de madrugada incluso... ...con allegados y familiares de las víctimas. Así lo relata nuestra compañera Teresa Núñez, así ocurrió todo en la noche de ayer en Aral. ¿Usted la conocía? Yo sí que la conocía. ¿Y cómo la senta la noticia? Bueno, senta por la verdad que me ha hartado de llorar, como cualquier vecino, si era muy buena gente... ...y vienen a mi casa todos los días aquí a comprar. ¿Venían a su tienda todos los días? Siempre a comprar. ¿Y la última vez que la vio? Hace tarde. ¿Y qué le dijo? ¿Estaba ella preocupada o algo? Pero estupendamente, el niño estaba estupendamente bien. Es el testimonio de una de las vecinas de Rosario, de 57 años, y de Rosa, su hija, de 35. Ayer fueron encontradas muertas en su vivienda del barrio del Altillo, en Aral. Pero ella venía todos los días. Y ella de no se cuidaba a personas mayores para tener alguna paguita más. Y unas personas buenísimas, buenísimas. Y unas clientes extraordinarias, lo mismo de mi hermano que mía, de ahí de la comerciaría. ¿Se podían imaginar que pasaría algo así? Yo nunca en la vida. Ya hemos pasado con ese hijo, ya hemos pasado. Pero lo llevaban a centro, se ponía mejor, pero otra vez caía, otra vez caía. Y hasta que ayer estaban metidos un poco en la droga y, por lo visto, el pueblo no ha nacido eso, digo yo. El presunto asesino, Juan Antonio, era hijo y hermano de las víctimas. Un hombre de 34 años que se autolesionó con el mismo arma blanca con el que había supuestamente acabado con la vida de sus familiares. Estos son los familiares más cercanos de las víctimas. Entran en la vivienda de justo al lado. La entrada trasera de la misma fue un continuo tránsito de vecinos, trasladando el pésame a la familia. Ahora mismo los familiares de las dos fallecidas están todos en su casa. Sí, bueno, no es mi casa, no es mi casa. Es la casa de las vecinas a ellos, la casa vecina donde van a ocurrir los hechos. ¿Quiénes están aquí? Los hijos. ¿Y el exmarido? Y también. ¿Y cómo están? Hombre, pues como van a estar, muy afectados. Pues habéis reunido aquí para apoyarlos, ¿verdad? Hombre, claro. Aquí están los más cercanos y ya está. Además, la casa está... Por lo visto no dejan entrar a nadie, a la policía. Agentes de la policía local, de la policía científica y de la Guardia Civil acordonan esta calle cuando se está a punto de realizar el doble levantamiento de cadáver. ¿Y escuchó algo? Porque ¿desde cuándo echaban en falta a Rosario? No se ha escuchado nada. Todo buenísimo. Todo. La hermana, la madre, todo. ¿Conocías mucho a la hermana? Sí. ¿Has afectado? Tela. ¿Porque era amiga tuya? Me conocía. Buenísima. Pero hija... ¿Qué vamos a hacer? Son las diez y cuarto de la noche y en este momento se está procediendo al levantamiento de uno de los cadáveres que, como ven, está siendo introducido en el interior de la furgoneta. ¿Qué viste tú desde tu azotea? Pues yo vi que llegaron los bomberos y cuando llegaron los bomberos cogieron la camilla y subieron hasta su casa y sacaron al presunto asesino en una camilla, tapado hasta la cabeza, hasta que lo metieron en la ambulancia. Lo llevaron al hospital y ya pues... ¿Tú lo viste moverse? No, iba inmóvil. La sábana llevaba un poco de sangre. ¿Tú lo conocías a él? Sí, yo lo conocía porque era vecino y también estaba por aquí por la calle y le hablábamos. ¿Escuchasteis algo por la tarde? La verdad es que no, porque fue cuando llegaron las policías, salimos todos los vecinos a la calle y es cuando lo vimos. El presunto autor de los hechos fue detenido y trasladado al hospital de Osuna y el ayuntamiento de Aral ha decretado tres días de luto por el trágico suceso. Alcalde, la madre del presunto autor de estas muertes denunció en una ocasión a su hijo. Sí, llegó a denunciar esta situación fue en el mes de julio, concretamente. Puso una denuncia en la policía local, quien la derivó al juzgado de Paz y el juzgado de Paz al juzgado de Marchena. Una vez que está ya en sede judicial, ya es la justicia la que va tramitando el expediente y no sabemos nosotros lo que ha pasado con esa denuncia. Desde el primer momento el ayuntamiento decide decretar tres días de luto, banderas a medias extra. Efectivamente, nosotros ayer noche en un pleno extraordinario urgente decretamos tres días de luto hasta el jueves por la noche y eso significa que las banderas ondean a medias extra, el alumbrado navideño también está apagado hasta el jueves por la noche y todas las actividades competitivas, deportivas o actividades culturales también quedan anuladas hasta el jueves por la noche. Porque era una familia muy conocida en el pueblo, vive a escasos 200 metros del ayuntamiento, familia numerosa. Sí, una familia pues típica de pueblo con muchas ramificaciones, entonces muy conocida, muy querida, porque estaba la hija concretamente, pues trabajaba en un comercio expuesta al público, entonces bueno, pues mucha gente la conocía. ¿Usted todavía no se lo cree? Yo no me lo creo, yo no me lo creo porque ya pasaba por aquí a la otra loca que tienen ellos y siempre una risa y siempre que eran muy buenas vecinas, muy buenas personas y muy buenas. Ayer tuvimos días más fatal, disgustados. Yo fui hasta Huerva y vine y uno dijo a mi hermano y yo me lo creía. ¿Usted tiene la pescadería justo enfrente de donde trabaja ella? Tiene ahí la esquina y ahí. Y yo me quedé descompuesto el cuerpo. Usted trabaja en el bar donde normalmente desayunaba todos los días y tomaba café por la tarde también. ¿Y cómo era ese trato con ella? Pues es espectacular. Ahí la queríamos todo, era un buen rollo, un buen ambiente, ahí está ella. Llegaban todos los días los trabajadores de toda esta zona, venían ahí a desayunar. Hoy hemos estado querbán y ha hablado ni siquiera, hoy todo el mundo callado, ha comido y va afuera. Tremendo lo ocurrido en Aragal, no podemos imaginar el dolor que tendrá esta familia en estos momentos. Transmitimos el pesar de todo el equipo, desde aquí a la familia y al pueblo de Aragal en general. Vamos a otros puntos de Andalucía, a Córdoba. El hombre acusado de dejar morir de hambre a su hermana enferma y sin atención médica ha negado los hechos ante el juez. Ha declarado que su hermana se valía por sí misma, que él la veía siempre igual, que era de poco comer y que se negaba a ir al médico. La fiscalía pide para él 13 años de cárcel. Cuando murió, la mujer pesaba 30 kilos. Y atentos a la denuncia que nos llega desde Málaga. Nos llaman desesperados los vecinos de Torremolinos. Torremolinos, la convivencia en esta zona de la localidad es más que difícil con un vecino que tiene el síndrome de Diógenes, que no solo acumula basuras, sino que amenaza con llevárselos por delante. Han puesto denuncias, pero la cosa va lenta y por eso llaman a Andalucía directo. Hace 15 años toda esta gente vino a vivir a estos pisos de Torremolinos. Una convivencia cordial, un vecindario amable. Hasta que hace 5 años, José, ¿qué fue lo que pasó aquí? Pues que un vecino empezó a crear problemas de acumulación de basura. Este señor, bueno, de hace ya algún tiempo, pues no tiene suministro de luz, tampoco tiene suministro de agua. Y estamos un poco preocupados porque, claro, como tiene tan gran cantidad de basura, de muebles, porque se puede incendiar a la casa, que eso cree un problema aquí en la comunidad y que todos los vecinos, evidentemente, pues nos veamos afectados de ello, ¿no? ¿En algún momento la convivencia con este vecino fue normal? Sí. Sí, era un vecino más. Sí, sí, era un vecino más. Al principio, hasta 4 o 5 años, la convivencia era muy normal, pero no sé lo que le ha pasado. Malos olores, insalubridad, pero también miedo y amenazas. Aquí es donde también vive usted, José Antonio. Sí, señor. ¿Cuál es su puerta? La de la derecha. Y usted me cuenta que se ha tenido que ir de casa. Sí, no tiene usted más que ver el aspecto en que se encuentra ahora mismo el pasillo comunitario. ¿Dónde vive usted ahora? Pues he tenido que irme con la familia. He tenido que poner el piso en venta porque es imposible convivir. Vamos a intentar, lógicamente, llamar para buscar la versión de este vecino. No, no, el timbre no funciona. Lo preocupante realmente para nosotros, que nos quita el sueño y que realmente es una pesadilla, son los productos inflamables. Diariamente los vemos subir en seres, no solamente objetos y basura, sino gasolina, garrafas de agua, productos totalmente inflamables. La vecina que vivía arriba se ha tenido que ir porque tenía dos niñas pequeñas. Igual no habría ningún tipo de ventana ni nada, todo y al final le ha salido trabajo fuera y, bueno, han buscado y se han ido. Me ha llegado a impedir el acceso a mi trastero con los maderos. Y lo que temo yo ya no es que se venga hacia el coche, sino que cualquier día una simple colilla, tal y como está esto, mete fuego, esto va a echar de como va a echar de y yo pierdo el vehículo y mi medio de trabajo. Porque tú eres taxista. Yo soy taxista de Málaga. Yo no sé qué solucionáis, todos los vecinos estamos igual, aquí nadie toma la responsabilidad, pero digo, ¿quién será responsable en el caso que ocurra un accidente de tipo físico o sanitario, higiénico? Entonces, entonces, buscaremos responsabilidades en las administraciones que hasta el momento no han hecho nada. Nosotros podemos hacer, con la autorización judicial, porque voluntariamente no nos lo permite, una limpieza integral del domicilio. Podemos hacer eso, pero no podemos desalojar a Juan de su vivienda, porque no somos competentes para ello, eso lo tiene que hacer un juez. ¿Cuántos vecinos han denunciado ahora mismo, como a este... Pues hemos denunciado al menos seis vecinos, seis vecinos los que estamos más directamente en contacto con él a diario. La competencia es del ayuntamiento, pero aquí la pelota se la tiran de unos a otros. La jueza dice que no es competencia suya, que es competencia del ayuntamiento, pero el ayuntamiento dice que hasta que una juez o un juez no le diga lo que tiene que hacer, no va a hacer a nada. Un gran problema con difícil solución por el momento. Difícil solución tiene también el problema que nos cuenta Loli, con esta factura. A lo mejor a usted le ha pasado algo parecido en alguna ocasión, o lo ha escuchado. Escuchen. La compañía eléctrica suya, Endesa, le acusa de irregularidades en su contador de la luz, la denominada doble acometida. Ella recibe una llamada en la que le dicen que revise su contador por un posible enganche ilegal que lo cambie, llama a un electricista que le dijo que todo estaba correcto y ha recibido una factura que asciende a esta cantidad, 1.675 euros. ¿Y ahora qué pasa? Este es el problema. Que voy al juzgado. Si me tengo que ir al Supremo, me voy al Supremo. Es que esto no se hace. Dígame usted dónde está la doble acometida. Y yo lo arreglo. ¿Y nos ahorramos de todo esto? Es injusto. Es injusto. Es que no duermo. Es que hoy llevo despierta desde las 5 de la mañana. Es que ya está bien. Loli nos explica con impotencia su situación. Su compañía eléctrica le acusa de un enganche ilegal de la luz desde que el pasado mes de octubre un operario revisó su contador. Aquí vinieron, abrieron aquí, miraron y se irían. Y en noviembre me llamaron diciendo que tenía el expediente hecho. Por eso te pones en contacto con el electricista que te dice que no tienes nada raro. Nada. Me estuvo mirando ahí los fusibles, dos aparatos que estén ahí adentro también, el automático y que no tengo nada. Tú no sabes absolutamente nada de lo que se haya podido tocar en este contador que está en la calle. No, además aquí hay dos puertas, está esta y hay otra. Y yo la de adentro ni sabía ni que había puertas ni nada ni nada. Supuestamente dice que yo estoy gastando más luz de lo que yo tengo contratado. Cuando a mí me vienen los recibos de 200 y pico de luz cada dos meses. A ti te llega esta carta y que es lo que piensas, facturas de más de 1.000 euros, 1.600 euros. Me he gastado. Te pones en contacto con ellos, ¿qué es lo que te dicen? Pues que tengo que pagar y luego reclamar. Has intentado ponerte en contacto con tu compañía, pero tampoco ha sido tan fácil. No, no, se ponía uno. Del 3 me mandaba al 4, del 4 me mandaba al 5. Y así me han tenido toreándome. ¿El importe de estas sanciones si lo tienes que abonar? Claro, si ya estamos abonando, si la he abonado esta mañana. ¿Tanto es así que has tenido que pedir un préstamo para pagarlo? Un préstamo que está ahí encima, que está ahí el papel de 3.000 euros. Porque si no decían que te cortaban la luz. Te cortaban la luz. Desde la oficina del consumidor aseguran que este tipo de denuncias se han incrementado en los últimos meses. Te mandan una carta a Endesa diciendo que se ha detectado una doble acometida en tu contador y que tienes que pagar cantidades porque van de 1.500, 1.800, incluso más euros. Y entonces no le dan más explicaciones. Ninguno de ellos ha sido testigo de la inspección. La sanción se calcula a un promedio de 6 horas diarias durante un año a la potencia que tienes contratada. Y amenazan que si no pagas te cortas la luz. ¿Pero tú consideras que gastas igual que una familia normal? Incluso además ahorraís. Sí, sí, sí. Encendemos la luz, encendemos un poquito el aire, terminamos de cenar, se corta la luz y se corta el aire. Y tapándonos con una bata manta de esas y ahí estamos tapados para no gastar luz. ¿Crees que ese dinero lo has perdido? Sí. Pues esto es David Goliat. Y gana siempre Goliat. ¿Y el consumidor ante esta situación qué tiene que hacer? Pues ante esta situación el consumidor se ve un poco indefenso. Lo primero que deben hacer es ir a la empresa distribuidora y pedirle a la reclamación, hacer una reclamación. Por lo menos para tener acceso al expediente. Para ver cuándo se ha realizado la inspección, los datos que allí constan. Y luego elevar esa reclamación a la consejería de Industria. La compañía muestra su predisposición a estudiar el caso de Loli para darle una pronta respuesta. Afirma que el incremento de estos casos se debe a las campañas intensivas que realizan contra el fraude eléctrico. Y hoy han llegado al Congreso más de un millón de firmas pidiendo fondos para sufragar una esperanzadora investigación contra el cáncer que desarrollan en la Universidad de Granada. Lola Tregoso nos alegra escuchar esto. Cuéntanos. Nos alegra y además sonreímos modesto como lo vas a hacer tú y lo va a hacer todo el mundo en casa porque imagínate lo que supondría que en cuestión de cuatro o cinco años se pudiese comprar en las farmacias un fármaco que frenase el cáncer. Pues eso sería posible si se destinase entre un millón y dos millones de euros a que se continuase la investigación, como tú has dicho, en dos grupos de investigación de la Universidad de Granada. Hace un año y medio se probó la eficacia con animales, en concreto con ratones. Y se consiguió probar que en 41 días se reduce en un 50% la actividad tumoral. Se ha probado en el cáncer de mama, en el cáncer de colo y también en el melanoma. Y se quiere seguir ampliando. Por eso hoy se han presentado un millón de firmas y desde luego aseguran que van a seguir luchando y que la próxima iniciativa va a ser acudir con 5.000 investigadores al Congreso de los Diputados. Este proyecto está en la insuficiencia financiera. Este proyecto no avanza. Este proyecto no se le da la ayuda que necesita. Por eso estamos aquí, para pedir a todo el mundo que tome conciencia de la importancia de la investigación. Tenemos una buena noticia. Este año los cordobeses nos vamos a gastar un poco más en marisco. ¿Y en Andalucía Directo una gambita? Yo 90 euros. Yo 60. ¿Desde cuándo están congelados los precios? ¿Qué eran los productos? Desde enero del año pasado. El marisco en la campiña cordobesa es sinónimo de trabajo. Y nosotros nos alegramos muchísimo. ¿Quieren ver este reportaje? Pues será ahora mismo aquí, en Andalucía Directo. La Junta ha aprobado hoy ayudas por valor de 18 millones de euros para los municipios de Huelva, Málaga y Cádiz, más afectados por el temporal que se ha sufrido entre el 1 y el 5 de diciembre. Se trata de paliar los daños de infraestructuras viarias, hidrológicas y educativas competencia de la Junta, aunque hay ayudas específicas también para los ayuntamientos. En el campo de Gibraltar las máquinas han comenzado a limpiar hoy las playas afectadas por el temporal. Tienen que retirar multitud de restos devueltos por el mar, cañas y restos orgánicos que se extienden de punta a punta en las playas de Getares y el Rincón. Vamos al tiempo para las próximas horas. Mañana miércoles, durante la primera mitad del día, intervalos nubosos en toda la región. Por la mañana la nubosidad irá aumentando hasta quedar los cielos muy nubosos o cubiertos con lluvias que a partir del mediodía se van a extender desde el oeste, llegando al extremo oriental a últimas horas. En la parte occidental esas lluvias pueden ser localmente fuertes. Veamos el detalle. Comenzamos hoy por Jaén. María José, buenas tardes. Buenas tardes, Moesto. Pues como dices, se prevén cambios en el tiempo para las próximas horas. Mañana que en Jaén amaneceremos ya con los cielos cubiertos. Esa nubosidad se irá incrementando conforme vayan pasando las horas del día. Y es que no se descartan que las primeras lluvias lleguen mañana por la noche. Y es que esas precipitaciones van a llegar, como decimos, desde mañana por la noche y nos van a acompañar durante los próximos días, incluido el fin de semana. En cuanto a las temperaturas, hoy se ha notado ya un pequeño descenso de las mismas. Descenso que se va a notar también de cara a mañana. Tendremos una máxima de 14 grados y una mínima de 5, pero será a partir del jueves cuando se note de forma considerable, tanto las máximas como por las noches, que no se descartan heladas. Pero eso ya será la madrugada del jueves. Así que, como decimos, durante los próximos días llega la lluvia y va a hacer bastante frío. Y en Córdoba, Carmen, también adiós al sol. En Córdoba también vamos a decir adiós al sol y vamos a saludar las precipitaciones y la cota de nieve, porque a partir de mañana, de las 12 del mediodía aproximadamente, tendremos lluvia y, como digo, cota de nieve a los 1.200 metros. Esta será la tónica dominante también durante el jueves y el viernes. Y esto que hará, ya por adelantar un poco información, que el lunes comencemos la semana con mucho, mucho frío. Mañana temperaturas que todavía seguirán siendo relativamente agradables. 15-16 de máxima, 6-7 de mínima. Pero atención, porque, por ejemplo, en los pedroches, en el norte, tendremos mucho más frío. Lluvia, cota de nieve y fresquito, que es lo que toca para estas fechas también en nuestra provincia. Frío está pasando a esta hora de la tarde, Lola, trigoso en Granada, ¿verdad, Lola? ¿Cómo lo sabemos de esto? Yo soy friolera. Estamos pasando frío porque han bajado las temperaturas. Ya tenemos los 0 graditos, 1 gradito, aunque en el hueco del día seguimos ya en 15-16-17. Hoy en Motril, por ejemplo, 22 grados, pero fíjate qué diferencia. Mínimas de 0 grados en Baza y 22 en Motril. Hoy hemos tenido sol y nubes. Y desde luego Sierra Nevada está blanca y va a seguir blanca porque la cota de nieve está en torno a los 1.600-1.700 metros. Mañana vamos a tener una situación similar. Las temperaturas bajan solo un gradito y el invierno poquito a poco va llegando. De momento la lluvia nos ha dado una tregua, pero no por mucho. Enseguida estamos contigo en directo en Granada. Ya verán por qué. Estamos antes en Huelva. Antonio, buenas tardes. Se acabaron los días de buen tiempo, Modesto, porque ese frente, esas precipitaciones, entran por aquí, por esta zona de la provincia de Huelva. Como vienen contando los compañeros, mañana cielos de nuevo cubiertos. Y atención porque aquí en la provincia de Huelva habrá que volver a activar el aviso amarillo por precipitaciones. Lluvias que podrían ser localmente fuertes y persistentes. Podrían recogerse hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora. Una lluvia que será sobre todo más probable a mediodía de mañana miércoles. En fin, mal tiempo, aunque las temperaturas de momento no se resienten. Las máximas se van a quedar con muy pocos cambios. Máximas de 17, mínimas, que se quedarán Modesto, en los 9. En Almería, Marcos Gutiérrez, ¿se nota el descenso de temperaturas? Bueno, pues aquí en la provincia de Almería se han empezado a notar la bajada de temperaturas. Hace un poquito más de fresco y se va a mantener más o menos la temperatura en los próximos días en torno a los 17 grados de máxima en los 12 de mínima. Eso en la zona de la costa y la capital. Pero en la zona del interior bastante menos. Se nota ya el frío por las noches. Y lo importante, según la previsión de AEMER, mañana por la tarde empieza a llover. Y según esta previsión, no pararía de hacerlo hasta el próximo lunes. O sea, que los almerienses nos quedamos boquiabiertos. Esperemos que se cumpla, que sea lluvia de la que se necesita, de la que calan nuestros campos. Y viento poquito, si mañana por la tarde algo. Pero en definitiva ya decimos, el paraguas preparado. Hermoso el reportaje que vamos a ver a continuación desde Almería. Ya verán. Málaga, Juan Carlos. Pues con las carnes abiertas están los agricultores del Valle del Guajalorce. Y todas las familias que siguen limpiando barro de las pasadas inundaciones. Parece ser, según la EMET, que las lluvias que vienen no van a ser torrenciales, como las que tuvimos en días pasados. Mañana empezará a llover por la costa occidental de la provincia, de forma débil. Todavía por la tarde se irán cubriendo los cielos en toda la provincia de Málaga. Ya esperamos alguna tormenta, sobre todo por la noche, a últimas horas del día. Las temperaturas todavía se mantienen sin cambios. La tendencia es que vayan bajando. De momento las máximas se quedarán en 16 grados y las mínimas en 12. Enseguida volvemos en directo a Málaga. Saludamos ahora en Cádiz a Marina. Muy buenas tardes, Modesto. Pues aquí en la provincia de Cádiz mañana vamos a tener la temperatura más alta de toda Andalucía. Vamos a llegar a los 18 grados de máxima y solo vamos a bajar hasta los 12 de mínima. O sea que vamos a seguir con esas temperaturas agradables que hemos tenido en los últimos días. Eso sí, las nubes que hemos visto hoy en algunos puntos de la provincia, algunas nubes dispersas, mañana van a tapar los cielos de la provincia y ya por la tarde van a dejar chubascos, incluso algunos fuertes, en algunos puntos de la sierra. Así que mañana, por la mañana, tendremos un poquito de viento del sur que cambiará a Poniente y habrá que sacar el paraguas o incluso el chubasquero para mañana la provincia de Cádiz. No se pierdan el reportaje de Marina que ha estado hoy comiendo en el mismo sitio donde ha comido un personaje muy importante. Muy famoso. Ya verán ustedes por qué, pero es de película. Vamos a Sevilla, Fernando García Aldón. Bueno, pues vuelven, Modesto, vuelven las lluvias a Sevilla, lo harán mañana. El tiempo, el cielo va a despertar, pues tontorrón, con nubes cubriendo el cielo y a lo largo de la tarde la cosa va a ir a peor y las primeras lluvias podrían caer en torno a las 2, 3 de la tarde. Vamos a tener una temperatura máxima en torno a los 17, 18 grados y la mínima 8. Viene el frío, se nota ya, de hecho, ser el último de la ronda supone un sacrificio para el reportero. Estoy aquí aguantando el frío como un jabato. Tuviste un reno por ahí delante. Pues aprovecha una clarita, aprovecha una clarita. Esto es Andalucía y estamos en directo. Todo un lujo, recorremos el puerto de Almería, la bahía de Almería, embarco dentro de las jornadas de puertas abiertas para conectar el puerto con los almerienses y con los visitantes. Se ve todo mejor que con un par a pie con el puerto. Conozco la bahía desde la playa, pero no desde el mar. Porque tenemos una costa donde se está volviendo afuera. Y una aventura que les contamos ahora mismo aquí, en Andalucía Directo. Pero antes estamos en Jaén. Atentos, porque esto que van a ver ahora es muy especial. Modesto, yo no sé si te está dando cuenta, el sitio tan especial en el que nos encontramos. En el abuelo de Jaén. En esta tarde, en el camarín de Jesús. Con el abuelo de la Semana Santa de Andalucía. Con el abuelo y también en estas fechas en Navidad, que este sitio se convierte en un sitio muy especial. Porque uno de los Belénes más bonitos, más representativos, también se expone aquí. Y decimos que es bonito y especial. Porque este Belén lo montan los presos del centro penitenciario de Jaén. Una de las personas que quiso llevar adelante esta iniciativa es Antonia, en la monitora ocupacional del centro. Que vio como los internos tenían una sensibilidad especial a la hora de montar Belénes. Y esto se tenía que compartir con los demás. La verdad es que sí, porque ellos lo hacen allí en el centro. Pero allí no lo puede disfrutar el resto de la gente. Sin embargo, aquí sí lo puede disfrutar el pueblo de Jaén. Y hace ya unos años, siete en concreto, dijiste, vamos a llevar el Belén a la calle y que lo vea la gente en el camarín de Jesús. En el camarín de Jesús, porque es por donde pasa todo el pueblo de Jaén. Y pueden ver lo que ellos, desde allí, la sensibilidad que tienen y lo que pueden, son capaces de hacer. Uno de los internos que está colaborando y está haciendo el Belén es Iván. ¿Cuánto trabajo lleváis para hacer este Belén que ya está casi terminado? La verdad es que empecemos en octubre a montarlo todo, que está todo hecho a mano, con materiales de allí de expresión. Porque no tenemos muchos medios. Y con cajetas, con la cajeta de teléfono, lo que vamos acompañando. ¿Sois muchas horas las que empleáis allí entre compañeros? Sí, la verdad es que desde que empezamos por la mañana actividades, de las nueve hasta las una y luego de cinco a siete. ¿Y qué os contáis mientras hacéis el Belén? No, pues cada uno nos vamos diciendo, pues tú a una cosa, a tú a otra, o uno esto no lo haga así, o lo de otra forma. La verdad que es bien. Este es el primer año que participas, está ya casi montado, ¿qué es lo que sientes? A ver que ya se está bien. La verdad que da alegría poder participar en nuestras participaciones, porque la verdad que se siente uno bien. Tenemos que decir además que es muy especial para Iván, que dentro de poquito vuelve a casa. Estamos también con José Luis, de la hermandad de nuestro padre Jesús, que se siente al poder compartir esto con el centro penitenciario. Nosotros tenemos una alegría inmenza y estamos gustosos y orgullosos de que cada año nos visiten nuestros hermanos privados de delicatón. De hecho, este es el séptimo año que se va a montar y ya en multitud la gente que visita y empieza a preguntar ya que cuándo va a estar nacimiento. Esto ya es una nota unida al camarín, no se concibe en Navidad esto sí. Muy brevemente tenemos que decir el nombre del pueblo que se está haciendo este año, Capellán. Este es tu pueblo, ¿qué pueblo es? Este es mi pueblo, Montelope Álvarez. Es un anejo de martos, para no confundir. Muy especial porque es tu pueblo el que se representa. Es mi pueblo, yo soy el capellán de la cofradía y el capellán de este lugar, así que fíjate. Pues muy especial el Belén como desmodesto, el que se está realizando en el camarín de Jesús. Un Belén en el que participan los internos de la presión. La verdad que es una maravilla ese Belén, es extraordinario, está muy bien hecho. Lo hacemos hecho ahora porque además ellos tienen que volver al centro de solo unos minutos. Volveremos más adelante a los pies del abuelo a escuchar villancicos en directo antes de que termine el programa. Pero queríamos que vieran este momento, porque este momento era sin duda especial. Vamos a la campiña cordobesa a comprar mariscos. Hay que comprarlo con tiempo, siempre lo decimos. Ya sé que Córdoba no tiene mar, pero hasta allí llega y a muy buen precio el marisco que hoy ha visto con sus propios ojos nuestra compañera Carmen Ramos. Nos dicen que las familias han aumentado este año su gasto en marisco, una media de 100 euros por familia. Pues a disfrutarlo. Tenemos una buena noticia este año. Los cordobeses nos vamos a gastar un poco más en marisco. ¿Quién a Andalucía directa una gambita? Yo 90 euros. Yo 60. 90. Por familia 150, aproximadamente. Está mal, no está mal, ¿eh? No, no, está mal. El marisco en la campiña cordobesa es sinónimo de trabajo. Ya estaba yo nerviosilla por los reyes y eso y que va. Ahora ya estás tranquila, ya puedo dormir tranquila. Elena y Eva. Eva. Desempleadas de larga duración hasta hace nada porque ya tenéis trabajo. Exacto, la campaña de Navidad. Nos llamó Manolo y nada, es muy bien que nos ha venido. ¿Tenéis cargas familiares, Eva? Sí, gemela, de dos añitos y medio. Si hay un auténtico especialista y experto en cocer patas, ese es Miguel. Claro, sí. Vuelca, a ver qué es lo que tienes ahí. ¿Eso qué son? Langostinos tigres. Estos tampoco faltan en la mesa esta Navidad, ¿eh? Qué va, qué va. Yo este de Navidad debería comer tigres a la plancha o así, cosío. Ya tenemos un río Badajoz que es buenísimo. Una buena gamba, ¿verdad? Y una buena gamba y buen langostino. La campiña, hoy día con el transporte lo podemos tener en cualquier sitio. Aquí tenéis los carabineros. 60 euros el kilo. Esto es jamón del mar. Del llano a la espina. El manga corta, sí, nada, a comer marisco, venga. No estamos fríos. ¿Qué se llevan ustedes? Mira la gamba, un cuerpo, boca, langostina, langostina. Que no hay crisis, no hay crisis. La crisis está en otro país, aquí no. No nos puede faltar lo que es la gamba, el langostino tigre, el langostino blanco, la pata, una poquita cigala, o algo más específico que hay a ella, la langosta. La contradicción es venir a un pueblo de interior a llevarse marisco, ¿por qué? Porque está muy bueno y conviene, ver dinerito, está más baratito. Lo recesionamos en cámaras frigoríficas, que nos cogen a razón de unos 200.000 kilos de marisco en las cámaras frigoríficas. Lo vamos cociendo, hay alguna partida que sale cruda, que nos lo tocamos, que lo quiere el cliente crudo, y entonces pues lo mandamos o bien cocido o bien crudo. Que se mantiene como el año pasado, el mismo precio. Ya no está mal, ¿no? No está mal, no está mal, está muy bien. La verdad que sí, que merece la pena venir de fuera a comprarlo aquí al pueblo. ¿Desde cuándo se han congelado los precios? ¿Qué eran los productos? Desde el año pasado. ¿No se han movido? No se han movido, no se han movido los precios. Nosotros no merecemos los precios por Navidades. Felicidades, gordita, un besito. Y que cumplan muchos más. ¡Felicidades, hermano! Un besito a la gemela, ¿eh, Celia? Está bueno, ¿eh? En su apuesta por no subir precios y mantener la calidad, estos emprendedores cordobeses siguen haciendo historia en el corazón de la campiña, donde el único mar que existe es el de los olivos. Bueno, pues feliz Navidad también a todos ustedes que trabajan tanto pensando en las Navidades. Y nuestro amigo Enrique Sánchez para el Cometelo, que habrá preparado para esta tarde. Enrique, cuéntanos. Buenas, familia. Hoy en Cometelo nos visita el ingrediente dulce que consumió el ser humano por primera vez en su historia. Allá hace miles de años hablamos de la miel. Precisamente vamos a estar en Expomiel, donde vamos a aprender muchas cosas sobre este maravilloso y energético ingrediente. Y cocinar también, por supuesto, pechugas de pollo rellenas con salsa de miel. Recetas fáciles, sencillas y rápidas aquí, como siempre, en Cometelo. ¡Qué bueno! Enrique, ¿esto te va a gustar? Mira, 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 estamos en directo en Chiclana de la Frontera, donde desde 1937 están endulzando también con miel, eh, la vida a media Andalucía. Marina es la mujer privilegiada, hoy por doble motivo. ¡Qué suerte tengo, Modesto! Aquí desde 1937. Yo todavía no soy consciente, pero después ya da un poquito de envidia, además, eh. Desde 1937 aquí, Antonia, la señora Antonia Butrón, haciendo esto que, vamos a ver, que yo quiero que se lo explique, que toda Andalucía conozca esta maravilla. Estas son las tortas de Nosebuena típicas de Chiclana, antiguas, las que hacía mi abuela. De toda la vida de Navidad. En Navidad lo que se hacía, la noche de Nosebuena, lo que había en todas las casas, las tortas de Nosebuena. Eso es lo que había. No había ni jamón, ni había nada. ¿Y esto qué es lo que lleva? Porque parece como la masa de los pestiños. Lleva, lleva, mira, lleva el aceite, lleva el vino, la naranja, la mata, la uva molida y el ajolí, y la naranja, y el zumo, y el vino. La naranja es lo que le da el toque, ¿no? Sí, esto. Mira, esto se corta así, ¿no? Se va cortando, ¿y luego qué forma se le da? Ninguna. ¿Directamente? Directamente va a la sartén. Esto va directo. Y se fríe. No vea cómo huele esto, Modesto. Ese olor a naranja que lo vamos a probar. Pero además, esto no es lo único que se hace aquí. Yo le voy a mandar un platito a él, que yo lo aprecio muchísimo, porque me encanta verlo. Me encanta de verlo. Para que vea. Gracias. Una más de tantos andaluces que nos siguen. De todas formas, yo lo que quiero, voy a dejar aquí a Antonia friendo las tortas de Navidad, porque además aquí, en esta bachillería tan famosa de Chiclana, se hacen muchísimas más cosas, no solo tortas, porque además aquí llevamos ya qué generación. A ver, es la que tenemos aquí. Yo soy... Hola, buenas tardes. Hola. Aquí a Lourdes, que es hija de Antonia, ¿eh? Anda. Aquí está la quinta generación. La quinta. Yo soy la cuarta. Además, él quiere seguir, ¿no? Sí. Quiere seguir aquí con todo esto, que esto que es lo que tenemos. A ver, porque veo aquí muchas, además, empanadas, ¿no? Nosotros estamos... Lo que yo estoy haciendo, que Jaime me está ayudando para poner el huevo, son bolitas de mazapán con piñones. También las hacemos con... Uy, que se me va a quemar aquí, tengo de horno una bandera. Uy, 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 que no se queme, por favor, que no se queme, mira. ¿Esto qué son? Ah, las bolitas. Recién sacadas del horno, ¿eh? No veo cómo huela aquí. Qué pintas son los panayés. A mí eso me gusta. Es mazapán con piñones, con almendras, con avellanas toreras. Esto es lo que estamos haciendo, Jaime y yo, ¿eh? Con el mazapán. Pero luego tenemos aquí este surtido de empanadas, porque tenemos 13 sabores de empanadas diferentes. 13 sabores diferentes y esta de aquí, que además, qué bonita ha quedado, ¿eh? Está dedicada a ustedes, ¿eh? Hola, qué bueno, gracias. ¿Y esto que tiene por dentro? Felicitando las Navidad. Pues tenemos 13 sabores diferentes. La estrella de la casa es la de jamón, queso y dátiles. Luego tenemos la de atún con pisto, roquefort con salmón, carne con queso, bacon con jamón. Qué pastel. Yo he de decir que en Cádica Pita, que es donde yo vivo, también tienen una tienda. Y a mí me gusta mucho, hay una que es con cabello de ángel también. Cabello de ángel, esta, que es la Antoñita. Además, el nombre se ha dedicado a mi madre. En honor a tu y a la bala, a la fundadora. Mira que hay buena empanada, ¿has visto las empanadas? Esto de aquí no puede faltar, el día de no ser buena es las mesas, las empanadas de Antonio Coutrón. Claro que sí, claro que sí. Claro. Bueno, y yo lo que quiero ver también es el resultado de la torta. Y aquí también tenemos las coronas, mira qué pinta tienen las coronas. Nosotros lo hacemos de hojaldre, porque nosotros, nuestra especialidad como es el hojaldre, pues no hacemos el roscón tradicional. Nosotros, nuestra tradición es hacer una corona de hojaldre. Y la decoramos rellena de Nutella o de crema. Ay, por favor, no siga, no siga. Y decorada con la chuche, que es lo típico del día de hoy. Esto es muy malo verlo hasta ahora, esto es muy malo. Los rosquitos de Navidad, los pestiños, todo lo que es surtido. Y luego salado, que también tenemos muchas cosas. La producción no me trae ningún café. Ah, esto es salado también. Esto es salado, esto es un brazo de salmón con pistacho y de roquefort con nuece. Y luego la tarta de kinder, la tarta de chuche, todo lo que vamos... ¿Sabes una cosa? Harina. Dime, dime, Modesto, dime, dime. A ver que te vea. Dime, dime, pero espérate que te voy a enseñar una cosita. Me gustan a mí hasta los pendientes de la pastelera, me gustan a mí. Mira lo que me trae, mira los pendientes de la pastelera, los pendientes a mí, yo prefiero hecha. Está metida en canela y en azúcar, porque esta se mete en nieve también. Estas son recién hechas de la misma, las que lo he hecho antes. Sí, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, la que está, mira, no he hecho. Uy, que me quemo. Uy, que me quemo. Talentito, como a nosotros nos gusta. Yo lo voy a probar, ¿vale? Yo lo voy a probar con vuestro... Marina, dale un beso a Antonia. Con vuestro permiso. Pero dale un beso a Antonia de mi parte fuerte, que se escuche el beso, ¿eh? Un besito, un besito que le voy a dejar marcar. Un besito a Antonia de parte de Modesto, ¿eh? Y un besito, un besito para el... Que yo te aprecio muchísimo, porque te veo. Pero, chiquilla, y a ti también, y a tus pendientes, y a tus nietos. Porque Andalucía, para mí, ves las cosas de Andalucía, es lo más importante. Lo bueno, lo malo, todo, las cosas que... Claro que sí, vamos a comernos una. A la salud de todos los Andalucía, Antonia. No quemarse, no quemarse. Una batida y otra para mí. Una batida y otra para mí, Antonia, venga. Oye, que me quemo. Esto es de cine, y esto también. Esta iglesia del siglo XV, aquí en Bornos, en plena Sierra Gaditana, puede ser escenario de una de las próximas películas del famoso director Ridley Scott. ¿Qué piensa usted de que pueda salir Bornos en la próxima película de este director tan conocido? Hombre, pues eso para Bornos sería una lotería. Yo creo que también le llamó la atención el colorido, yo te digo, la luz tan especial que había que llamar mañana. Este jardín del siglo XVI fue uno de los lugares que dejó impresionado al famoso director de cine Ridley Scott, después de Alien, Thelma y Luis o Gladiator. Estos pueden ser los próximos escenarios de su siguiente película. Quédense con nosotros porque los conocemos aquí, como siempre, en Andalucía Directo. De película es también lo que han hecho en Almería. Jornada de puertas abiertas para hacer realidad un sueño para muchos. A nosotros nos ha encantado. Ahora, conforme vayáis subiendo, os vais repartiendo, ¿vale? Por un lado y por otro. Ahí, mira, siéntate allí, en ese lado. Vale. Queremos abrir las puertas para que los ciudadanos vengan aquí y nos conozcan y sepan cuáles son nuestras actividades y qué cosas se hacen aquí porque el puerto es un gran desconocido para los ciudadanos. ¿Conocemos a los almerienses en nuestro puerto y en nuestro mar? Hay mucha gente que no lo conoce. Necesitan conocer lo mejor y más posible. Mira, yo tenía muchas ganas de hacerlo porque no lo había hecho. O sea, conozco la bahía desde las playas, pero no desde el mar. Todo lo que sea mar y playa y el puerto y todo, me encanta. Conforme vayamos saliendo un poquito del puerto, vamos a tener un poquito más de brisillo, vamos a poder disfrutar un poquito más. Qué bonito recorrido por el puerto de Almería, por la bahía de Almería. Desde el Club de Mar, vosotros lo potenciáis siempre con muchísimas actividades. El Club de Mar es un club muy bonito. Tiene muchísimas actividades, tanto como de vela, como embarcaciones de recreo. La bahía de Almería ha inspirado a cantantes, a pintones, a artistas en general. Es que es bonita, ¿eh? Es preciosa, es preciosa. Los almerienses no sabemos lo que tenemos, ¿eh? A veces los almerienses estamos un poco a espaldas de todo esto. Totalmente, totalmente. Eso sí que es verdad, es una pena, ¿eh? Porque tenemos un mar que es tremendo. Es que mira cómo estamos. Estamos el 13 de diciembre. Porque se ve todo mejor que cuando estás a pie por el puerto. Claro, hay que conocerlo. Además, estamos en pleno mes de diciembre. Fíjese usted cómo está el mar. Una maravilla porque parece que estamos en pleno verano. El mar no se mueve. ¿Conoce alguno de los pescadores y todo, no? A todos. ¿A todos? ¿Y eso? Claro, yo trabajaba aquí. ¿Has trabajado usted aquí en la mar? Aquí en las redes. Ah, ¿y ahora lo ve desde allá usted estando ya jubilado y cómo lo ve? Sí. ¿Mejor? Mejor, claro, mucho mejor. Desde luego, el puerto y la bahía de Almería es espectacular en diciembre, en enero, en febrero, en verano. La verdad es que estamos teniendo un invierno que se pueda decir que es verano. Sí, la verdad es que los almerienses deben de conocer esto. Nuestra costa, porque tenemos una costa, no necesitamos irnos fuera. Tenemos una costa, la más bonita, ¿eh? La más bonita, esa roca, esa cala, esa vela blanca. Que no gusta almería, vamos, esa vela blanca. Es tremendo, es tremendo. Todo un lujo recorrer en barco y en pleno mes de diciembre, la bahía de Almería dentro de las jornadas de puertas abiertas para acercar el puerto a la ciudad. Una capital, la almeriense, marinera, por los cuatro costados. De película, ¿verdad? De película, este hombre, Ridley Scott, el director de Gladiator Alien, que ha estado este fin de semana, se ha plantado un helicóptero en Bornos, en uno de los pueblos blancos de la sierra de Cádiz, perteneciente a la red de ciudades de cine de Andalucía. ¿Habrán una película en Bornos? En este helicóptero y rodeado de misterio, aterrizó aquí, en la localidad gaditana de Bornos, el famoso director de cine Ridley Scott, en busca de escenarios para su próxima película. Vino con helicóptero hasta ahí, hasta la entrada de Bornos, desde Villa Martín, y desde ahí con una limusina hasta llegar aquí. Entonces, entró en la parroquia, estuvo visitando la parroquia, como no sabía español, nos podíamos dirigirnos, muy buena, muy buena, y ya está. Hicieron alguna fotografía de donde él le iba diciendo, y después, pues, se vino para el castillo. Cuando entró y vio tanta monumentalidad, se le notó en la cara. Esto es una casa-palacio del siglo XVI, construida sobre una antigua fortaleza militar. ¿Qué cara puso Ridley Scott cuando entró aquí en estos jardines? Sí, una cara de satisfacción, como no puede ser de otra forma. Él lo que buscaba es localizarse, miraba a la distancia, ¿me entiendes? Yo creo que también le llamó la atención el colorido, yo te digo, la luz tan especial que había aquella mañana. Hemos venido, en realidad, para realizar la sección fotográfica de nuestra boda. ¿Sabéis que esto puede salir en la siguiente película de Ridley Scott? Oh, ya sería darle caché, más caché todavía a la boda. Ellos se sentaron y comieron allí, en aquella mesa allí. ¿Y qué es lo que pidieron? Pues mira, pidieron unas ensaladas que tenemos muy ricas, que son de aquí de la Huerta de Bornos. Entonces, pidieron también jamón de bellota y queso payoyo, queso que se hace en la Sierra de Cádiz, y un pescadito frito de San Lucas, también pidieron. Y nosotros le pusimos un platito de habichuelas frescas, que es un plato autóctono y típico de aquí del pueblo, para que no se fuese sin probar, lo que menos. Son unas habichuelas muy ricas, que solo se da aquí en este pueblo, ni siquiera en los de alrededor, y que tienen una particularidad, que no hace falta ponerla en agua el día anterior, porque es una habichuela muy cremosa y muy tierna. ¿Y qué le pareció? Pues le gustó mucho, la verdad. Tenemos unos platos muy ricos, por lo tanto, esto es una cosa que le gusta a todo el mundo. Y el tema luego se ha extendido por todo el pueblo, todo el mundo se enteró y un revuelo, ¿no? Un revuelo tremendo por todo el pueblo. ¿Ha venido gente aquí ya a pedir lo mismo que comió Rilek? Ha venido, han venido, exactamente. Eso suele pasar, cuando viene algún famoso. O sea que es muy bueno para el pueblo. Sí, eso es muy bueno para el pueblo. Todo esto es promoción y tenemos un pueblo que es bellísimo, tanto en localizaciones de exteriores como en el segundo pueblo más monumental de la Sierra de Cádiz. Por lo tanto, es lógico que venga aquí. Porque además ya ha habido dos películas aquí que se rodaron hace tiempo en Borno. Sí, aquí se rodó Bola Perun en el 99, que también estuvieron todos los actores y directores y demás comiendo aquí todo el reparto. Y antes de que yo naciera se grabó también de Manolo Escobar y Gracita Morales, Juicio de Faldas. En el castillo donde se grabó más, ¿eh? Con Manolo Escobar, con Cocha Velasco y sería un revuelo, ¿no? Hombre, claro, la primera película que grabaron aquí no vea, ¿sí? Juicio de Faldas. Juicio de Faldas, ¿sí, señor? Juicio de Faldas. En el pasado ayuntamiento pusieron un tablado para cantar las chirigotas esas que trajeron. Y de ahí... ¿Esa chirigota sería la película? Sí, y eso era el fin de la película. ¿Y... ¿Se qué edad tenía cuando...? Yo tendría unos 15 años por ahí. Y si de algo puede presumir Bornos, además de su patrimonio arquitectónico, es de una gran tradición carnavalesca en la que ya han hecho un hueco a un cuple dedicado a Ridley Scott. Es que en Bornos hay mucho arte. El Bornos tiene muchas cosas que ver y eso, y si viene en carnavales, seguro que no se va. Pues Estados Unidos lo deja el tío atrás. Gastronomía, paisajes y un patrimonio histórico de cine que podrían convertir a Bornos en escenario de una película de Oscar. Grande Bornos, sí, señor. Claro que sí. Bueno, el próximo jueves, por la noche, a las 10 y 20, a de fiesta. No se lo pierdan. Vamos a presentar el programa desde Rute, una localidad que vive por y para la Navidad, pero estaremos también en las fiestas de las mayordomas, en la procesión de la Inmaculada de Guaro, en Málaga, con las Tunas de Sevilla por la Inmaculada, en Puente Genil, los Reiletes de Aracena, en las fiestas de las mozas en Tolox y, por supuesto, en Cumbre en Mayores, donde hay verdadera devoción por el jamón y por razones óbviles. El próximo jueves, a las 10 y 20 de la noche. Y en solo un instante, a vuelta de pausa publicitaria, escuchamos con detalle este testimonio. El individuo que provocó la muerte de mi hijo va a quedar impune. Me da la sensación, porque ya hace tanto tiempo que me da la sensación de que va a quedar impune. No puede ser, no puede ser. Va a quedar impune. Pues no, yo quiero que entre en la cárcel. Mi dolor no me lo va a quitar, mi hijo no me lo va a devolver, pero quiero que entre en la cárcel. Hace siete años, su hijo tenía 22 y otro joven que conducía bajo los efectos del alcohol provocó su muerte. Enseguida escuchamos este testimonio. ¡Qué rica, qué buena la castañita! Andalucía Derecho de nuevo con todos ustedes. Con una condena en firme por homicidio imprudente, el culpable de la muerte de su hijo sigue libre. Hace siete años, su hijo tenía 22 y otro joven que conducía bajo los efectos del alcohol provocó su muerte. Y siete años después, angustias. La mujer con la que hablamos a continuación espera que este hombre pise la cárcel, que se cumpla la ley y que se haga justicia. El condenado está en busca y captura, pero en estos años el proceso ha sido muy doloroso. El individuo que provocó la muerte de mi hijo va a quedar impune. Me da la sensación, porque ya hace tanto tiempo que me da la sensación de que va a quedar impune. No puede ser, no puede ser. Va a quedar impune. Pues no, yo quiero que entre en la cárcel. Mi dolor no me lo va a quitar, mi hijo no me lo va a devolver, pero quiero que entre en la cárcel. 23 de enero de 2010, hace casi siete años, José Carlos tenía 22 y moría en un accidente de tráfico provocado por un conductor que había bebido alcohol. Hay una condena, una persona condenada por homicidio imprudente y todavía no ha pisado a la cárcel. Todavía no. Increíble, pero así es. En un estado de derecho como es España, cuando hay una condena firme y se le ha agotado todos los recursos que le ha dado la ley, aún no ha pisado a la cárcel. Es más, está en busca y captura. El camino ha sido largo y tortuoso. En un primer momento, el juez consideró atenuante el alcohol en lugar de agravante. Eso fue terrible, de nuevo otro golpe, además de la pena que tiene, además de que no puedes con tu vida, además de todo lo que sientes. Encima te dicen que el que vaya borracho es un atenuante. Cuando están todo el día diciendo que si no conduzcas, que si conduces a Ebrío te van a multar, te van a quitar el carnet, te van a meter en la cárcel. Y ahora va un juez y dice que porque iba borracho tiene menos culpa. Y en medio de todo este proceso, Angustias tuvo que soportar imágenes como esta. Lo que más me dolió fue una foto terrible que puso con un ataúd lleno de cervezas, con lo que eso puede significar para una madre que ha perdido un hijo, un ataúd, un día de los santos. ¿Tú le viste la cara en el juicio? En el juicio le vi la cara, sí. ¿Y se dirigió a ti en algún momento? No, no, ni una simple mirada. Con la mirada se pueden decir muchas cosas. ¿Ni una lágrima al verte? No. 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 No tiene ninguna conciencia del mal que ha hecho. ¿Ya no te vale un perdón? No. Ahora no. Ahora quiero que entre en la cárcel y olvidarme de él. Ella y toda la familia necesitan cerrar la puerta. ¿De alguna forma necesitáis, Patricia, que esto se cierre ya? Sí, porque ha sido el tema del juicio, no sé qué, ha sido largo, penoso, no ha hecho sufrir, ha sido un sufrimiento extra y no le vemos fin y ya tenemos suficiente con lo que nos ha pasado. Ojea las fotos de su hijo una y otra vez. La ilusión de ese día. Son las últimas vacaciones que estuvo con nosotros. Tu madre nos ha dicho que a ella no le desea nada malo, solo que se cumpla lo que marca la ley y que de alguna forma sepáis que el castigo existe. Claro, es que le ha salido muy barato mil momentos al día que su recuerdo te desgarra, que dice, no está, ahora empieza Navidad, los anuncios de vuelve a casa. Mi hija no va a volver nunca. Y eso es desgarrador, eso es tremendo. Y en su cabeza, solo una pregunta, ¿por qué? El primer fallo es del sistema judicial y el segundo del sistema policial. Es la policía, la Guardia Civil la que tiene encargada encontrar a esta persona desde marzo. Con esto, solo esperan que se haga justicia de verdad. Bueno, a la que hayamos ayudado en algo. Un abrazo, angustias para ti, para toda tu familia, sobre todo en estas fechas. Gracias. Regresamos a Inayoz, un mes después de haber atendido la llamada de los vecinos. Nos decían, recuerden, que todas las tardes se quedaban sin luz, porque había muchos enganches ilegales y que pagaban justo por pecadores. ¿Cómo están las cosas en estos momentos, Lola? Pues mira, te lo va a decir Soledad. Soledad, ¿cuántos años tienes? 85. Cuéntale a Modesto cómo te vas a la cama todas las noches. Pues con la linterna y ni brasero ni nada para calentarnos. Sin poder encender un brasero y muchas veces sin poder tomarte nada caliente, Soledad. Nada caliente, nada. Me permite que te tutee, Soledad, porque ya nos conocemos. Evaristo es su marido. Como ellos hay muchos mayores aquí en Iznayoz. Toda la gente que estás viendo forman parte de la plataforma ya desesperada, que se llama... Dínoslo tú, Jairo. Bueno, la plataforma se llama Sin Luz en Nuestro Hogar. Sin Luz en Nuestro Hogar, porque así lleváis constantemente más de dos meses. Más de dos meses, cortes de cinco a seis horas, unos días por la mañana, otros días por la tarde. Y somos vecinos que ni tienen para calentarse un simple plato de sopa. Y enfermos, niños, gente que necesita la luz y más ahora, Modesto, que se avecina una ola de frío. Ahí, decía yo, en torno al 60% de la población afectada, Mariví lleva más de un año así. Sí, año y medio, en concreto. ¿Tarde sí, tarde no, noche sí, noche no? Sí, muy a menudo. Es ya desesperante, porque es que no podemos nada. Ni enchufamos un microondas, ni enchufamos un braceros para calentarnos los termos de luz, tampoco podemos... Nada, nada. El servicio es fácil y con nulo. Fíjate que se dan situaciones, Modesto, como la que le ocurrió a Almudena el año pasado, el día 24 de diciembre, el día de Navidad. ¿Qué os pasó en casa? Pues que se fue la luz. A las cinco de la tarde. Sí. Un día de noche buena, Modesto, una casa llena y no vuelve hasta... El día 25 a la una del mediodía. A la una de la tarde. Tuvisteis que cenar un día de noche buena con una vela. Sí, sí. Y el pavo, y no es un chiste, frío. Pues un poco frío, sí. Y mira, Modesto, lo que le pasó anoche a Almudena vive con un tío suyo muy mayor que tiene 88 años. ¿Y qué le disteis anoche de cenar? Pues un bocadillo de atún. No le pudisteis dar ni una sopita caliente. No puedo calentar la sopa. Bueno, ¿cómo es posible? ¿Y qué está pasando? Porque, claro, no puedo encender nada. Todo de luz, vitrocerámica, microondas, todo, pues, donde calienta. Así llevan, tú fíjate que hay familias que llevan un año, como el caso de Almudena. El papel que tengo en la mano, Modesto, es la respuesta de Endesa. Que nos dice, y que conste que esto lo dicen de Endesa, no los vecinos, que el problema aquí es la cantidad de enganches ilegales que hay a la luz, que necesitan colaboración de la Guardia Civil y que no pueden hacer más. Pero aquí está también Facua, la plataforma, para decir que esto no es un problema de los vecinos, que lo tiene que solucionar la compañía. Los vecinos se sienten absolutamente abandonados por todas las administraciones y, desde luego, no sienten que la empresa sea una liada con ellos. Pero también los vecinos están pasándolo mal, porque hoy hay muchas familias que no están aquí, que no van a estar aquí, porque eran parte de los que estaban enganchados de forma ilegal, que hoy les han cortado la luz, que están en una situación penosa, algunos de pobreza, y que hoy no van a tener luz tampoco. Aquí hay muchos problemas. Por un lado, los que sufren el corte. Por otro lado, los que no pueden pagar la luz. En cualquier caso, Modesto, piden una solución, porque hoy es 13 de diciembre. Esa vecina una ola de frío. Queda muy poquito para el invierno y la situación en muchos casos, como oyes, es insostenible. Era la pregunta última que he de hacer ya. Me sobra la pregunta, porque puedo decir que los pagan el recibo, los pagan religiosamente. Pero si pagan el recibo, tienen derecho al suministro. ¿Qué culpa tienen ellos de que haya enganches ilegales o que no haya enganches ilegales? Si pagan el recibo, tienen derecho al suministro. Además, con un problema que es que no es nuevo, que es que ya llevamos muchísimo tiempo contándolo, que ya ha habido tiempo de asumirlo de alguna manera. Vamos a otro punto de Andalucía, con otra llamada de atención que hacen a Andalucía en directo. Nos interesamos ahora por el robo de la corona de una virgen. Vamos a Casa Bermeja en directo. Juan Carlos, ¿por qué nos llaman los vecinos? ¿Tan complicado es resolver lo que ha ocurrido? ¿Es valiosa esta corona? Cuéntanos. Ha ocurrido justo aquí, están muy preocupados en Casa Bermeja y sobre todo muy dolidos. Ha ocurrido en esta parroquia, te pongo en situación, el domingo, la madrugada del domingo al lunes, esta puerta se encontraba entreabierta. El albacea de esta parroquia pasaba por aquí y se la encontró abierta. Juan Manuel Fernández, que eres el hermano mayor de la cofradía del Nazareno. Y ahí fue cuando te avisan a ti inmediatamente, que vengas a la parroquia, que algo ha pasado. Sí, vieron que no tenía la cerradura, que estaba la puerta entreabierta y entonces me avisaron para que entre él y yo pudiéramos entrar y ver lo que pasaba. Vamos a pasar, Modesto, dentro de esta parroquia porque los hermanos encontraron aquí un panorama bastante preocupante. ¿Encontrasteis muebles abiertos? ¿Encontrasteis todo revuelto? Sí, la sacristía estaba todo a los cajones abiertos, algunas puertas estaban abiertas también. Pero vamos, yo lo primero que me fijé fue en nuestra titular. Aquí está, la Virgen de los Dolores, que es la titular, una de las imágenes más veneradas de Casa Bermeja. Aquí están todos los fieles, todos los devotos que han venido a comprobar el daño que os han hecho. En concreto, se han llevado la corona. La corona de la Virgen que tenía dos años aproximadamente. Ha salido dos semanas santas, ha salido. Fíjate, una donación además de algunos vecinos de aquí del pueblo. Sí, de una familia, la familia Jiménez Durán. Es curioso porque además, Modesto, me dicen que también movieron coronas, objetos de otras imágenes, pero no se lo llevaron. No, la Virgen del Socorro también le quitaron la corona y nos la encontramos en el suelo. Pensábamos que se la habían llevado, pero luego no acercamos. Estamos viendo la fotografía de cómo estaba la imagen. Y otra corona, el actor mayor, también la quitaron y la han dejado allí. Es lo curioso. No hay una sola pista, saben que están tomando huellas. La Guardia Civil estuvo aquí ayer tomando huellas. Esta mañana ha estado la policía judicial, ha estado tomando huellas, fotos y dice que iniciaron la investigación, que ya nos informarán. Como te digo, Modesto, este robo lógicamente ha causado mucho dolor entre los vecinos y entre los devotos de esta imagen, ¿verdad? Sí, sí. Ustedes están dolidos. Claro, porque una cosa así es que eso se esperaba. Es una cofradía que además el patrimonio que tiene ha sido todo, conseguido con mucho esfuerzo. Sí, sí, mucho esfuerzo y mucho trabajo. Las cosas como son. Claro, nos hemos dolido. Están todos aquí intentando saber algo que ha podido pasar. Y además todavía inspeccionando también lo que ha ocurrido en el resto de las imágenes, ¿no? Sí, hombre, claro. Que al fin y al cabo han hecho, pero podían haber hecho más. ¿Nunca había ocurrido nada igual, Juan Carlos, ahí? Pues, ¿habéis tenido alguna vez algún robo en esta iglesia? Jamás. Es la primera vez que se ha cometido un robo aquí. Es que es lo raro. ¿Y ese valor histórico, valor... ...que pudieran entrar ahí? ¿Artístico? Lo curioso es que se hayan llevado la corona solamente. ¿El valor de esta corona económico se calcula aproximadamente o...? Es que la familia me ha recomendado que por respeto a ellos que nos diga el valor de la corona. Hay mucho sentimiento detrás, sobre todo, Modesto, de estos enseres que han robado, que se han llevado. Y todo el pueblo de Casa Bermeja está pendiente de cualquier pista para que esa corona algún día vuelva a la cabeza de la Virgen de los Dolores. A ver si sirve de algo, ¿eh? Porque ya hemos visto la fotografía y el que la haya visto por ahí sabe ya de lo que estamos hablando. Gracias, Juan Carlos. En directo desde Casa Bermeja, provincia de Málaga. En Málaga ya abrió sus puertas, ya tenemos las primeras 24 horas del Museo Nuevo de Todos los Andaluces. El gran museo de Málaga. Desde las 7 de la mañana, oiga, había gente ahí haciendo cola porque querían ser los primeros. Hemos ido a verlo. Málaga se reencuentra por fin con su museo. Hoy abre las puertas al público por primera vez. Primeras colas, ilusión y viejos recuerdos. Ella es quien empezó a trabajar con 16 años aquí y ha salido jubilada. Allí, en aquella ventana de allí. En aquella ventana, ¿se acuerda usted perfectamente? Yo sí, claro. ¿Y de qué trabajaba? Yo, de máquina, funcionaria. Cuando esto era del gobierno civil, ¿no? Cuando esto era del gobierno civil. Cuando entramos allá, que inauguraban esto y hemos venido a verlo. Ellos son de Zaragoza, yo sí, malagueña. Malagueña, usted viene de anfitriona. Yo. ¿De dónde viene? ¿De Madrid? De Madrid. Hemos venido a la inauguración de la Tizen y a la inauguración del Picasso. Y hoy vienen a la inauguración del Museo de Mala. Exactamente. No se han perdido ustedes ninguna. Ninguna, hasta ahora. Han esperado 19 años para conseguirlo, pero hoy los malagueños pasean orgullosos por salas llenas de arte e historia de su provincia. La verdad es que ha quedado una preciosidad, muy bonito, muy bonito. ¿Quién es lo que más le ha gustado, lo que está viendo? Bueno, la Muñoz de Graz y todos los pintores malagueños del XIX. Hay cuadros maravillosos que no tiene que envidiarle ya este museo a otros que hayan más importantes en España. Como somos de Málaga, hay cosas que te traen recuerdos. Por lo menos yo, que soy ya vieja. Me traje yo a visto hasta la casa de mi abuela que vivió en la coracha la ha sacado. ¿Hoy sí que tienen trabajo ustedes? Hoy demasiado trabajo. ¿Qué es lo que le está dando más trabajo hasta ahora? Pues esta sala, esta sala en particular, sí. ¿Por qué? Tenemos aquí la anatomía del corazón de Enrique Simonet y esta es la que el público viene a ver. Hemos venido muy pronto para entrar y tratar de aprovechar al máximo. ¿De dónde vienen? Zaragoza. De Zaragoza. ¿Se van a ir ustedes con el museo recién inaugurado? Es que no nos lo podíamos perder. ¿Qué les llama la atención de este cuadro? Las plumas del pavorrear, el colorido que tiene y más que nada la luz que tiene. Es precioso, de verdad. Me encanta. ¿Se lleva usted un buen recuerdo del Museo de Málaga? No, de verdad. Yo soy historia del arte y es un lujo que tengamos este museo ahora aquí, que después de 19 años todo esto guardado es una alegría. La verdad es que yo creo que todos los malagueños estamos muy contentos de volver a tener nuestro museo. ¿Virtudez? ¿Esto qué es? ¿Me lo explica usted? Esto es una tumba. Todo lo que estoy viendo de esta planta me encanta. ¿Y está aprendiendo cosas también? Sí, porque esto no se había visto antes y ahora lo estamos viendo. ¿Va a estar usted aquí toda la mañana si hace falta? Sí, sí, sí. Yo voy hasta hasta que termine de ver. Hemos venido exclusivamente a ver el museo. ¿Desde dónde? Desde la línea del Cádiz. ¿Desde la línea? Sí. A esto hay que echarle tiempo. Pero no se hace con ganas, está disfrutando. Sí, mucho. Hemos venido exclusivamente a esto. Málaga quiere mostrarse al mundo y lo hace con un museo donde todos pueden disfrutarla y entenderla a través del arte. ¿Y usted justo enfrente? Justo enfrente. Supongo que va a pasar mucha gente, supongo que va a dar muchas visitas, tanto españoles como extranjeros. Mi jefe lleva un montón de años esperando la apertura del museo. Estáis en un enclave único. Sí, estamos en un sitio privilegiado, la verdad. La verdad es que sí, así que a ver si tenemos un poquito de suerte con la apertura del museo y se vende algo más. Noelia, acaba el cliente y rápidamente limpiando la mesa, ¿no? Rápidamente, para que se quede libre y limpia para el siguiente. Pero hay mucha afluencia de público, ¿no? Hombre, eso esperamos, que esto suba y que nos venga bien, ¿verdad? Estáis a tan solo unos metros de la puerta. Sí, la verdad que sí, que estamos en un sitio privilegiado. Hay ganas de ver el museo. Hombre, como buena malagueña, Málaga está bonita. Málaga es, para mí es todo. Yo creo que es algo que Málaga lo pedía. Se emociona usted, ¿eh? Sí, 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 bastante. Bastante. Y creo que dentro voy a llorar. Ya no es solamente la obra pictórica o escultórica, es el museo en sí, el edificio, que es una maravilla. Esto va a ser, es que es precioso. Es que no tengo palabras. Un logro para Málaga, hombre. Málaga es lo que estamos comentando, el cambio tan grande que está experimentando. Otra, somos de las personas que desde hace 20 años nos hemos tirado a la calle para luchar para que esto esté en Málaga. Paco, ¿y la gente que venga a este museo qué dulces va a poder degustar? Pues mira, degustar, hay unas tortas de almendras muy buenas, unos jubiletes de, como un flan, digamos, y aquí están los tiramisú. ¿Cuántas veces vienes tú aquí? Yo vengo aquí por al menos tres días, tres días a la semana. ¿Pero tu objetivo ahora con el museo es venir? Es venir y todos los días, casi todos los días. ¿De dónde son estos dulces? De calle Cristo de la Epidemia del Romero. O sea, malagueños. Son de Málaga. Que estáis justo en la puerta del museo. Pues que haya muchísima gente, muchísima, muchísima. Eso esperemos, es bueno para todos. Además de vuestra terraza hay una vista, ¿verdad? Espléndida, la Alcazaba, el museo, el teatro romano, absolutamente todo. Está ahí en un enclave único. Fenómeno, aquí invito a todo el mundo a que venga. Gracias. Orgullosos de Málaga y orgullosos de la Catedral de Jaén, en directo. Marco incomparable, hemos hecho la Plaza de Santa María con esta catedral y con el coro Romero desde adentro, que tienen cuatro discos, ya llevan 26 años cantando y que nos van a deleitar con uno de sus villancicos. ¿Qué le llevas tú? Que venga a Belén y te pesebre, no copia, al rey de los cielos y va a amanecer. Qué bonito. Por eso le traigo junto a mi amigo, mano, ño, pañales, limones y miel. ¿Qué le llevas tú? ¿Qué le llevas tú? ¿Qué le llevas tú al niño Jesús? ¿Qué le llevas tú? ¿Qué le llevas tú? ¿Qué le llevas tú al niño Jesús? Azúcar, canela, jengibre, laurel, gordita, aceite, un rico pastel, aceite, una fresca y un rojo otra vez. Para que María sonríe, para que María sonríe a sus pies, cocino, pan tierno y para José, lo que más le gusta a mi vino de Jerez. ¿Qué le llevas tú? ¿Qué le llevas tú, qué le llevas tú al niño Jesús? ¿Qué le llevas tú, qué le llevas tú, qué le llevas tú al niño Jesús? Azúcar, canela, jengibre, laurel, tortita, aceite, un rico pastel, aceite, una fresca y un rojo otra vez. Viva Jaén, viva Andalucía, viva nuestra Navidad. Gracias por su atención, buenas tardes, ahora hay que comérselos todos. Lo que más le gusta a mi vino de Jerez, lo que más le gusta a mi vino de Jerez. ¿Qué le llevas tú, qué le llevas tú, qué le llevas tú al niño Jesús? ¿Qué le llevas tú, qué le llevas tú, qué le llevas tú?